Bueno gente, nunca pensé que volvería esto, pero miren dónde estamos. El día de hoy estamos en Friday Night Funkin. Este es el juego, bueno, que lo inició todo. Pero en sí, este es, o sea, este es básicamente Friday Night Funkin. El juego original, el que inició todos los mods y todo eso, ¿no? Obviamente llevo tiempo sin jugar esto, porque pues... Ha pasado muchas cosas, salieron miles de mods y por algún motivo abandono el juego. Pero el día de hoy me voy a volver a pasar todas las canciones de todas las semanas. Con Zero Fire, básicamente. O es lo que voy a tratar de hacer. Nunca subí las semanas 7 al canal, pero sí las jugué. Así que volvemos a revisitar todo el viejo Friday Night Funkin. Porque, bueno, no sé, el juego básicamente murió. Los creadores del juego, después de alcanzar su donación, dijeron, me escapo con el dinero. O sea, porque recaudaron como 2 millones de dólares. O sea, ni idea de cuánto recaudaron. Se supone que tienen que sacar un montón de cosas. Pero, bueno, se han hecho miles de ideas, digamos. Por los mods que han sacado, toda esa cosa. Un montón de cosas han sacado del juego. Lo que me pregunto es, ¿va a seguir siendo igual? O sea... Porque cuando anunciaron el trailer, todo se veía ahí mismo. Con cinemáticas, nuevas dificultades y todo eso. Pero luego vinieron los mods. Los mods con animaciones, cinemáticas, como Indie Cross y todos esos otros mods. Que tienen un montón de nuevas mecánicas y todo. Me pregunto, ¿el lanzamiento del Friday Night Funkin con esas semanas era igual? Digo, supongo que la gente no lo jugará por la dificultad. Porque... Oh, shit, oh, shit. Porque la dificultad de los mods definitivamente es mucho más complicada. Bueno, completamos el tutorial con Zero of Ios. Al primer intento. Y ahora tocaría esta con el Diary Quest. O sea, voy a ir hablando mientras juego, básicamente. Hablando sobre lo que pienso de Friday Night Funkin. O sea, tratando de ser con Zero of Ios igualmente. El juego cuando salió a ustedes, no sé si recuerdan. Que era malísimo en el juego. Ustedes pueden ir a la lista de reproducción, básicamente de Friendly Funky. Y ver cómo era en el juego. Ahora, hablando de la dificultad como decidió. Si llega a salir el Friday Night Funkin completo. Lo que no estoy seguro de que llega a salir porque los creadores murieron o no tengo noticias de nada. Básicamente, si la gente lo juega va a hacer por el juego original. Porque en dificultad no creo que haya. Podrán inventar nuevas mecánicas que estén diferentes a los mods. Porque los mods definitivamente han sacado muchas ideas. Y con todas esas ideas a veces de pescar sin creatividad. Yo jugaré el juego completo, si es que ya salió. A ver si hay historia o algo. No sé, me gustaría algo. No sé, me gustaría algo. Es que en serio, la música es hermosa. Obviamente también lo jugué para escuchar esa música. Yo un tiempo, dejé de escuchar las músicas clásicas que escuchaba, digamos. Y me puse a escuchar música de Friday Night Funkin cuando se ha escondido de una cosa por algún motivo. No sé. Pero la música de Friday Night Funkin es hermosa. Al menos para mí. Los unos 60K. Ah, сами. Estamos viendo los 6K. Tienenント0 fallos. 这是 almost hmmm. O sea. Si ustedes revisitan el video, seguramente... la primera vez que fuese tenía como 70 fallos acá en línea. En cambio, no me digas que fallé en. No lo puedo fallar final. Bueno. No me importa. O sea, này. esto. Bueno, nice. Haciendo la tercera ocasión. Esta igualmente era épica. Todas le ponían lyrics diciendo no sé qué cosas que decían payo o ni idea de qué decían. Pero este juego fue épico cuando estuvo popular. Ustedes saben que a mi canal no subo lo que está popular. O sea, solo a veces, de vez en cuando, si veo que lo que es popular me gusta. Porque si no, me denora básicamente. Yo cuando veo que algo se ve entretenido y es popular, oh my god, amigo. Este, este mod. ¿Saben que lo que estoy jugando no es primer de Funky? Es un bot. Oh my god. Oh my god. O sea, es el Funky, pero con otro engine. Porque el Key engine es el engine original que se usó para crear el juego. Yo estoy jugando con Seek engine, que es otro como que te mide la curra así y no sé. Más fácil para hacer los mods. Pero el sí es el juego original. Solo que con unos cuantos efectos más. 0 fallos. Ah, ella también. She calls me daddy too. Completa la semana 1 en hard con 0 fallos. Eso es lo que vamos a hacer. Semana 2, 0 fallos, 3. La 3 es fácil, la 2 es fácil. La 4, amigo. La 4 va a ser la locura. La 6, ni idea. Pero, es lo que vamos a intentar. O sea, este creo que va a ser el video más largo que voy a subir a mi canal, pero a quién le importa. Igualmente ya lo ven en días diferentes. Ni idea. Ahí están los Spooky Mons. Pomp y Skid. Igualmente este se me complicó mucho cuando salió. Bueno, los videos que se ha hablado. El sí es el juego de Fretel en Funkin, si llega a salir completo, yo como te digo, lo subiré a mi canal. No me importa si ya no se vuelve a volar o nada. Yo subo a mi canal las cosas que me gustan. Por ejemplo, ahorita Fretel en Funkin, hay muchas que obviamente se lo siguen jugando, pero principalmente en la comunidad del gaming creo que está muerto. Pero es algo que me gusta, básicamente. No me dio ese fallo. Oh, shit. Mire, mire los fallos. Tenía cero y seguí. En sí, ya digo. Este video, no sé si muchos lo vayan a ver, pero es básicamente yo revisando las semanas del FNF. Con pulsómetro porque sí. Porque este juego me encantó. Va a ser recordar los viejos tiempos cuando todos jugábamos esto y oh my god, amigo, qué complicado. O sea, hay gente que inició jugando al Fretel en Funkin, siendo ya propiedroso, no sé, por jugar osu o algo. Pero, en sí, esto, cuando comencé era malísimo. Ustedes mismos se lo vieron. Ustedes pueden recordar, ver esos videos de ahí y ver lo malísimo que eran. Esa... Esa canción es buena. Ya vamos a hacer 7 acurrasia, a ver. Oh, me ganó. Seguimos en 100. No sé qué dice. 99.63, ¿o no? No sé. No sé qué dice. Es épico recordar los viejos tiempos, y acá hay una tercera canción que nunca salió, pero en esta versión la han puesto, que creo que es Monster, la de Lemon Demon, miren gente, ahí está mi bro, es la de las canciones de Lemon Demon si tienen lyrics, o sea tienen letra. Y lo peor es que dicen letras turbias, y el boyfriend dice, oh my god, que épico, rapeemos sobre la muerte. Dice, wow amigo, esta canción es epiquísima, me encanta, me encanta rapear sobre la muerte. Ni idea si boyfriend entiende, porque una persona normal no se pudiera a rapear con un tipo aleatorio, con una cara de limón, que habla sobre cosas que no tienen ningún sentido. La la la, la la. Pero en sí la canción es buena. Sí es buena, eso no lo voy a negar. No sé si aquí alguien sabe inglés. Pero si entienden esto, o sea, yo la entiendo. O sea, aunque algunas cosas no entiendo, digamos que entiendan la mayoría de la letra. Y pues, habla cosas muy pues... Yo, yo es un little snack. O sea, ni dice que va a sacar los ojos. No tiene sentido, ni idea de por qué cantamos tan feliz con esto, pero bueno. Estuvo épico, me encantó la segunda semana, la amé, no more tricks, completa la semana dos en difícil con cero fallos, ¿ok? Hasta ahorita estamos haciendo esta semana, es el primer intento, excepto esta, que pues, no sé, me dio un infarto, pero vamos bien, ahora tocaría pico. Bueno, como digo, este video, no sé si lo voy a ver mucha gente, pero lo estoy subiendo porque quiero recordar los viejos tiempos, gente, y aparte ver qué tanto he mejorado, porque estoy seguro de que, o sea, yo me pasé las canciones en normal, creo, nunca me las pasé en hard, al menos en el canal, porque ustedes ven ahí, algunas me las pasé hard, como la de pico, porque en sí la semana de pico es como la más fácil del mundo, al menos yo considero eso, pero no me pude pasar la semana uno, la dos, la cuatro, en hard me parecían una locura, encima la situación normal. O sea, las canciones eran buenas, de dificultad, ni idea. Mira, este duor. Mira, este duor. Al final esa risa ni idea de por qué un bro se rió, osea estaba ahí grabando la canción y jajaja que gracioso, bueno ni idea, esta canción esta es buena pero no entiendo, le cambia la voz a pico, le hace mas aguda o que demonios Pero las canciones son buenas, de eso si, eso no lo niego Me siento que arriban muy rápido las semanas 3 la verdad Osea, si llegan a salir el juego completo, solo, es que yo esperé demasiado, se siente tanto tiempo Que saldrá primero, la 2.2 o la actualización de Freddy Night Funkin Osea, la semana 8 o la 2.2 O sacarán el juego completo, ni idea Porque amigo, los mods hicieron increíbles cosas y tardaron menos tiempo que los creadores original Amigo, no es que los quiera criticar ni poner presión pero... ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron con el dinero? Osea, ustedes tienen el dinero, son... Básicamente los tipos se hicieron millonarios, recaudando millones de cosas pero... Osea, ¿y ahora? Ganaron 2 millones de dólares y dijeron... Ok, me compro una mención y me escapo del país para que no me apunen Es que podrían trabajar en su juego, digo... Si yo algún día me llevo a volver desarrollador de videojuegos Lo cual no sé si llega a pasar... Osea, me gustaría... Como hobby, igualmente... Yo si le pondría fuerza a mi juego porque es algo que he creado Pero... Osea, si la gente... Digamos... Obviamente, es difícil crear escenarios, crear la música, crear los personajes y todo eso pero... Los creadores de los mods son muy talentosos, ya... Yo lo entiendo porque han tenido a un gran equipo que les ha ayudado con eso Crear un mod por tu cuenta es algo muy complicado, eso no lo niego Yo no podría creer un mod, la verdad Principalmente por la música, el escenario se lo podría hacer Los personajes igual con tiempo de diseño Pero... Crear música nueva... Para algunos es fácil, para otros es difícil Pero básicamente para crear un mod bueno necesitas un equipo Osea, un equipo concreto que te lleve con las animaciones, personajes y las otras cosas Tú eres básicamente el que da la idea principal y todo Miren este cambio de escenario amigo, wow! Oh my god! Está épico! Amigo, voy a dejarlo hablar un rato para presentar esta maravilla Es que wow! Bueno, como digo Tarda mucho Requiere mucho esfuerzo y todo eso Osea, yo entiendo que están tardando si es que van a sacar el juego completo de una vez, pero... No sé nada, osea, no... No he visto noticias, no he visto nada Básicamente, no sé nada de si han avanzado en algo o no Al menos un adelanto, un pequeño trailer ayudaría a una sneak peek Bueno, ya completamos la semana 3 con 0 fallos Ahora, esta creo que es la semana más difícil de todo el juego, pero en sí no sé 3, 2, 1, go! Osea, no me voy a criticar Porque no puedo opinar Yo no soy un desarrollador de videojuegos Pero en mi punto de vista Alguien no se debería tardar tanto En lo que yo pienso, nada más Pero, cada uno tiene su propia opinión Digamos Tal vez otros piensan que es más complicado y que van a sacar algo bueno Pero no se sabe, todo está básicamente en la mesa de los creadores Que a basura, bueno Básicamente los creadores saben lo que van a hacer Yo voy a estar contento con el trabajo que ha Probablemente Más que nada por la increíble música Porque Osea Tú te pones a escuchar la música de Red and Punk ¿Te das cuenta? Osea, el ritmo que tiene, amigo Es hermoso En serio es hermoso Es que, bueno, esta semana es muy complicada en sí Ya la primera canción Yo recuerdo que me pasé las primeras dos canciones de esta semana en Heart A las justas La tercera creo que no pude La tercera canción de esta semana me mató y me la pasé normal al final Pero ahora Ahora estoy volviendo a todo esto con el Heart Se siente increíble Lo fácil que se hace ahora Básicamente, mientras no practicas algo te vuelves mejor en ello Y lo mismo pasa con Freddy and Funky Sigue siendo un juego hermoso Yo lo sigo admirando No sé si ustedes, pero En serio lo amo Lo amo Es que lo bueno de esta semana es que hacen mucho dúo, osea Cantan dos a la vez Y básicamente cuando combinas dos voces a la vez, cuando no es por turnos Suena hermoso Falló una nota, no me lo puedo... Supongo que Sacarlo sin fallos era un reto Juego Como vean, me he equivocado ya Siempre hay algo, osea, cuando algo es nuevo es difícil Pero si practicas algo lo suficiente, básicamente vas mejorando en ello Lo mismo con Geometry H y todos los juegos que juego Básicamente, si quieres ser bueno en algo y te resulta muy complicado, la cosa es no rendirte en ello Seguir adelante Aunque parezca imposible Aunque parezca imposible El suficiente esfuerzo y dedicación que le pongas algo Ayuda Mira, parte épica Indicación Estar No No Buen Seguirá La segunda canción me encantó a la verdad la primera igual Ahora esta tercera que es amigo el fuego La tercera que viene con todo literalmente Es que esta canción era la más difícil Es que es hermosa, es que no puedo, no puedo, no puedo con la hermosura Es que wow, en serio Y hay girlfriend moviendo su cabeza mientras nos matamos con rap Y atrás hay demonios igualmente bailando En otro auto creo, ¿no? Ya, esta parte, esta era la complicada Vamos a ver Oh my god, no sé cómo Oh my god 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 Ya no entiendo cómo fallan en una de las partes más fáciles del universo Y me, miren la cara del boyfriend ahí sufriendo internamente, miren esa cara Y llevamos bien La música de menú de pausa no está mal, ¿eh? Volvemos Casi para el final El cierre La música va disminuyendo Y nosotros acabamos Lo logramos Lo logramos Pasamos la semana 4 con 0 fallas Ladykiller Ah, que hermoso Es que es en serio Wow Ya pasamos las primeras Bueno Primeras 5 La primera solo tengo una canción Básicamente Ahora tocaría las 5 Nah, lo voy a subir completo Ni idea O sea, sé que va a ser muy largo No sé si tenga tiempo Miren gente Época navideña Ya llegamos Esta canción también es buena Cocoa O sea, ustedes pueden ver ahí O sea En mi turno O sea Mira, está Henry Stiemann Ahí está un loro Está Pico Los personajes del fondo A mi derecha Al fondo En la esquina Ahí está Lemon Demon Al costado de Hatsune Miku Creo No sé qué es Hatsune Miku Pero No idea Como ven Ahí al fondo Está Lemon Demon Ya que estamos En época navideña No tiene nada malo Subir esta canción Pobre Santa Apuntándolo con una pistola Si quieres tiene lore Algo de esto O sea Entiendo La primera semana Uy, sí La primera semana Conquistamos a la hija En el tutorial De estos dos Y pues luego El padre Como cualquier padre Dice No te casas con mi hija No casar O sea Básicamente No hacerte la relación Y En vez de solucionarlo Como persona civilizada Deciste Te reto A una batalla de rap Y si ganas Te quedas con mi hija O sea Lo más razonable ¿No? Yo también Si soy padre Y tengo una hija Y aparece un pro Que quiere conquistar a mi hija Y digo Voy a rapear contigo Si me ganas Te quedas con mi hija Es que Es mejor el lore del juego En la semana dos No sé Halloween Nos enfrentamos a It's a Pokemon Creo que la semana tres Es cuando El padre Contrata A Pico Para matarnos Se supone Eso es lo que he escuchado Pero bueno El bro no se encuentra Ve que éramos amigos Y pues O sea Todo está en Pico School No sé Ve que éramos amigos Y Dice O sea En vez de cumplir Con su tarea O decir No te voy a matar Porque es mi amigo Si me ganas En una batalla de rap No te mato Yo también haría eso Si veo a un asesino Ahí con una pistola Si te ganas En una batalla de rap No me mates Por favor El asesino Completamente lo va a entender Y definitivamente No va a meter Una pistola En la cabeza Y bueno La semana cuatro Es como la misma historia Con el padre Pero esta vez con la madre La madre Tampoco es esta La relación No va a meter No va a meter No va a meter No va a meter Esta que es hermosa Ahora si la recuerdo No va a meter Feastin' With your friend For the perfect way To end All these sunny holidays La 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 No, 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 no. Mientras el bro habla sobre... Voy a desgarrar tu piel, voy a quitarte los ojos, te voy a comer, me voy a comer a tu novia, voy a matar a todos tus seres queridos y yo estoy ahí. Qué hermosa música. Es que en serio, es hermosa. La música es buena. No, ese baile de la loli tipa hablando sobre los lolicones que no sé qué cosa. Donde el 99% de los comentarios son la música cara feliz, el lyrics, calavera. El lyrics no tiene nada de malo, yo les juro. Yo he escuchado el lyrics, he escuchado el lyrics de la canción original. Nada, o sea, habla cosas ciertas, o sea, qué tiene de malo el lyrics. O sea, a no ser que seas un fan que le gustan las menores lolis de animes y te paja. O sea, a no ser que seas una de esas personas, yo te digo, no tiene nada de malo. La verdadera canción, la música cara feliz, el lyrics, calavera, es esta. Nada de una loli bailando. Solo hubo un bro cantando sobre las muertas. Esa es la verdadera canción, en serio. ¿Cómo que se desincronizaron los bros, no? Esa es la verdadera canción. Navidad sin fallos. Completa la semana 5 en Heart con 0 fallos. ¿Ya? La tercera canción, el Winter Horror, es la verdadera, es la verdadera, el lyrics, la canción. También está de la semana 2, el Monster, esas dos son las verdaderas. Ahora toca esto, que creo que es el primero que tiene, o sea, una historia. Hating Simulator, Sempai, Roses y Thor. A ver, ahí está el bro. Ah, una nueva mujer, o sea, no sé, ha venido en la búsqueda del verdadero amor. Una serenata entre los caballeros decidirá dónde su corazón reside. Divo. O sea, el Divo. Esta fue la primera canción en la que cambiaron el diseño, creo. Ni idea de qué tan difícil será esto, la verdad, eh. Esta fue la última semana que sacaron, creo. O sea, por un tiempo. O bueno, la última semana que está disponible en la página de descarga del juego. En cambio, en el Neurons están todos. Aunque bueno, con esta en Jean igualmente están todas con sus mejoras. Es que sí son buenas todas, la verdad. Al principio no me gusta esta. O sea, por lo. Por el cambio de voz. Que suena más pixeleado. Pero, me gusta. O sea, ahora me gusta. Ok. Complicado. Bueno. Estamos bien, estamos bien. Estamos bien. Y acá se enoje, bro. O sea, acá vienen los cambios estos de fases de caras. Nada mal para un gusano feo. Pero esta vez... Bueno, YouTube no me permite decir esto, así que no lo diré. Oh my god, boyfriend, ¿cómo te atreves a decir eso? Y tú me vas a cancelar. ¿Cómo que Bob, bibi, bibi, es que no, amigo. Es que boyfriend dice palabras muy serias, amigo. Ya, esta es más... Miren ahí, ahora las chicas del fondo no están con corazones. Ahora están... Oh my god, mis oídos. Ah! Es que esta canción sí es buena. Fue, creo que la primera canción que introdujo los cambios de fases. En la que, bueno, en el primero está... Hola, bro. En la segunda, me enojé. Me ganaste, así que ahora estoy molesto. Y la tercera... Se destruye, se transforma en un monstruo. ¡Puede, se transforma en un monstruo! ¡Dú, se transforma en un monstruo! ¡Dú, se transforma en un monstruo! ¡Ah, mi me super complicado! Ya creo que igualmente es horriblemente complicado Oh my god amigo, ah que horrible, casi me muero, acá viene No entiendo, osea se lo destruye y acá se supone que hay un lore más profundo todavía en el juego, dice contacto directo con humanos reales después de estar atrapado aquí durante tanto tiempo y ella de todas las personas haré que su padre pague por lo que me ha hecho a mi y a los otros, osea hay almas atrapadas en el juego por el padre que no se que hizo el padre es un demonio, literalmente, y ahora pues no se, te venceré y haré que tomes mi lugar, osea ni idea, hay un lore muy profundo supongo, no te importa que tus cuerpos sean prestados cierto, es solo lo justo, y bueno acá viene esta canción, que también es buena Es que no, las amo en serio, las amo Y ahí están los bros de afuera Es como que se rompieron ahora las almas de las chicas Es que, escuchen Y la música en el fondo, osea, yo no, amigo, esta hermosa, en serio es hermoso Osea, esas que suenan en el fondo, bueno, el engine que estoy usando, puso las chicas ahí, osea, digamos que tenía de cosas extra, lo cual es genial La verdad es que creo que esta canción es más fácil que la segunda Osea, más fácil, pero más épica igualmente La segunda es más, osea, no tan épica, épica, pero no tanto como esta Más complicada, sí Acá se, por qué volvió a captar un nuevo puntaje máximo, completa la semana 6 Osea, en realidad, en la semana 6, cuando terminaba, se bugeaba la cosa y dice, ehhh, y luego te sacaba Parece que ya la jugué, eh Ah, miren, acá viene Piip Let's see what you got Ya, acá, esta es buena, esta es buena Y comienza ya, complicado Es que ustedes ven el cambio de dificultad de la, de la sexta semana comparado con esto Es que, en esta semana Ya la habían sacado, después de que sacaron unos cuantos mods que ya eran más complicados Y pues el juego para igualarse, hizo esto Que es complicado Ya, 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 ya Ya, 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 ya Nice, ahora sí, ahora sí es todo épico Llora épicamente aquí en el frente Bueno, esta segunda canción creo que muchos dijeron que era muy difícil O sea, muchos se murieron Yo no estoy seguro de si me morí, la verdad es que no recuerdo La cosa de que si es épica, épica es ¡Vamos a morir! ¡Vamos! 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 Lo que me encanta es que hay esta Virgen ahí con las manos levantadas y bailando igualmente. Esa parte literalmente me encanta. Es porque muchos decían, oh my god, se queda media hora cantando, what the fuck. Y ahora hay mods que hacen mucho más incluso. Pero la nospecia es increíble, en serio. Recordar todos estos tiempos, en serio se siente increíble, muy, pero muy increíble. Es muy divertido. Es muy divertido. Vamos a gozar de un solo tiempo. Y ahora, la última canción. La cual, miren esta cinematica épica. Dios, maldito, maldito Bien jugado, chula chico Pero esto es guerra Y en guerra, las personas mueren Man, dale al fuego Disculpe, no problemas para ti este año Supuestamente que van a disparar Y un jugo no sé qué hace y mágico Perciplican Lo matan a los brazos Miren como dispara pico es que es hermoso. Esta ultima cancion es epica, porque ademas estamos con que refren. No me digas que esta bien, no puedo ver. No falle, que bueno. Es que es hermoso, miren estamos ahí con girlfriend cantando. Algo que me da la gente que no cree en los mods, es que cuando mueres, Tankman dice frases. La verdad es que no se si los otros mods incluyen eso, porque no creo haber muerto muchos. Muy bien. No falle una, falle una. Era epica. Trabajando Trabajando bien God effing dammit Completa la semana 7 En hard con 0 fallos Es que si, bueno, acá no dice la palabra mala Que dice Newgrounds, acá dice otra cosa Y bueno Oficialmente Completamos todo Frener Funking Con 0 fallos El tutorial 0 fallos Semana 1 con Daydress 0 fallos Semana 2 0 fallos, 3 0 fallos 4, todo con 0 fallos En hard La verdad es que me gustó mucho volver a jugar Todo esto, ahora tenemos Estas awards de Sergentine De todo esto, o sea, faltan algunas Que bueno Son de Logro Secs, si les gustaría Verme completar esto, pues díganme Pero Por ahora vamos a dejar el video acá Porque, bueno Creo que ha sido suficiente Me ha gustado, en serio, mucho Volver a pasarme todas las semanas Volver a ver todo básicamente Recordar comer a Frener Funking Recordar Todo Toda esta maravilla del juego Bueno, por ahora lo voy a dejar acá Gracias si han visto todo este video largo En diferentes días de hoy ya Pero bueno Espero que les haya gustado Y sin nada más Que se nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!